Imaginen que El Señor de los Anillos y Blade Runner 2049 tuvieran un hijo. Pues el hijo se llamaría El Caballero Verde. The Green Knight, El Caballero Verde, es una película del director David Lowery, el mismo que hizo A Ghost Story, una de mis películas preferidas del 2017. Y apenas vi el tráiler de su nuevo proyecto, El Caballero Verde, pues me llené de entusiasmo porque se veía espectacular. Mis géneros cinematográficos preferidos son la ciencia ficción, el terror y también la fantasía. Y a mi parecer, de estos tres, el que más necesita películas modernas que sean extraordinarias, pues es el género de la fantasía. Y en ese sentido, El Caballero Verde cumplió su cometido. La película trata de un misterioso caballero que un día llega a la corte del Rey Arturo y propone un juego, entre comillas. Él dice que cualquiera de los ahí presentes es libre de atacarlo, pero que pasado un año, esa persona debe emprender un viaje hacia la capilla donde él se encuentra para recibir de regreso ese mismo golpe. El voluntario que acepta el desafío es Sir Gawain, sobrino de Arturo. Y así comienza su aventura, en la que a mi parecer es una de las mejores experiencias de todo el año. Esta película es lo que me hacía falta ver este 2021, porque hasta la fecha estoy bastante conforme con lo que va a ser mi top 10 de las peores películas del año. Ese top está básicamente listo ya, me falta ver algunas poquitas cosas. Pero el top de las mejores películas del año, ni de cerca, para nada. Así que esta película ayudó mucho en ese aspecto. El Caballero Verde tiene unas visuales sobrecogedoras. Es una bellísima película en ese aspecto. Su cinematografía es de lo más hermoso que he visto este año. Las locaciones, los escenarios y cómo usan los colores y la iluminación para que todo resalte. Sumado a esto, se utilizan efectos prácticos y efectos digitales. Y a mi parecer están en un gran equilibrio. No se abusa de lo digital. Y en ese sentido, esta obra me recuerda al Señor de los Anillos. Este director sabe que el CGI, el CGI, es una herramienta más. Y que no puede ser la base de todo el trabajo. Peter Jackson tenía esto en cuenta, en su trilogía original. Razón por la que encuentro inaceptable lo que ocurrió con la trilogía del Hobbit. No es que odie esas películas, pero sí me parecen decepcionantes en comparación. Otro punto fuerte del filme es la actuación de Dev Patel, quien hace un gran papel como Sir Gawain. Me gusta su personalidad, que elija de inmediato ser el que ataque al Caballero Verde. Pero que después dude y se cuestione lo que está haciendo. Es un personaje que se siente muy humano. No es un caballero perfecto, que siempre está seguro de lo que hace y a quien nunca le falta valentía. Para nada. Es un ser humano que comete errores, que siente miedo y que muchas veces no tiene la más remota idea de lo que está haciendo. Pero que sigue adelante en su viaje. También debo destacar la música. La banda sonora de esta película es increíble. Se complementa a la perfección con lo que estamos viendo. Nunca se siente fuera de lugar. Siempre tiene una razón de ser. Y te entrega esa sensación de estar viendo una aventura épica. En cuanto a la historia, esta película genera intriga. Y es de esas que te dejan pensando por mucho tiempo después de haberlas visto. Tiene un mensaje profundo sobre el sentido o la ausencia de sentido de la vida. Y cómo este hombre, Gawain, quiere ser alguien que pueda contar en el futuro todas sus brillantes hazañas del pasado. Razón por la que realiza este viaje. Ahora, no voy a hacer ningún spoiler de ningún tipo. Pero sí tengo que decir que destaco muchísimo el final de esta película. A mí parecer, el cierre del Caballero Verde es uno de los mejores finales que haya visto en mucho tiempo. Yo siempre soy partidario de que las películas no abusen de la exposición de información. Que nos cuenten cosas con palabras, sí. Pero que también sean capaces de utilizar las imágenes para contar su historia. Y el Caballero Verde acierta a la perfección en este punto con su final. Tenemos una sucesión de imágenes sin ningún diálogo, sin ningún texto escrito. Es una poesía visual que nos comunica todo sin necesidad alguna de palabras. Esta es una película que nos habla con sus colores, con sus lugares, con los gestos y las expresiones faciales de los personajes. Con los planos, con los sonidos, con todo. Con respecto a puntos negativos, la gran queja que he leído sobre esta película es que a mucha gente le pareció que era demasiado, demasiado lenta. Y entiendo este criticismo, lo entiendo de verdad. Y hasta cierto punto, estoy de acuerdo en que hay momentos donde el viaje de Gawain se ralentiza mucho. Porque se detiene en algunas misiones secundarias. Yo también sentí que se ocupó quizás demasiado tiempo aquí. Y que podría haber sido un poco más fluido. Pero honestamente, a la larga, con todos los puntos positivos que me está entregando esta película. Pues, poco y nada me importa una nimiedad como esa. Ninguna película es perfecta. Pero sí existen aquellas películas que te dan una experiencia perfecta. Una que te deja ensimismado y que, definitivamente, no vas a olvidar. Y eso fue precisamente para mí El Caballero Verde. Una extraordinaria épica medieval de David Lowery y del brillante Estudio A24. Quiero más películas así, por favor. Y eso es todo. ¿Qué les parece El Caballero Verde? Háganmelo saber en los comentarios. Como siempre, muchas gracias a todos por ver mis videos y también por apoyarme. Se los agradezco muchísimo. Y recuerden que pueden seguirme en Instagram y también en Letterboxd. Dejaré esos links en la descripción de este video. Y si le dan me gusta al video, si lo comparten con otras personas, si se suscriben al canal si es que no lo han hecho ya y activan la campanita para que YouTube les recuerde cuando suba un nuevo video, pues cualquiera de esas opciones me estaría ayudando muchísimo. Como siempre, este es Fer Jackson y nos estamos viendo en el próximo video. ¡Hasta luego!